Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Estrella y el día de hoy estamos en el día 2. Bueno, no el día 2, sino el maquillaje 2 de esta serie que va a ser de 7 videos. Vamos con el segundo apenas y es en tonos naranjas. Como ya lo sabrán si vieron el video pasado, vamos a hacer maquillajes con los colores de la bandera gay porque estamos en el Pride Month. Entonces, sí, este es el segundo. Quiero que estos maquillajes de esta serie sean muy rápidos, muy sencillos, así que por eso nada más van a estar viendo el maquillaje y el rostro no me lo voy a hacer en cámara. Simplemente al final nada más les recomiendo el rubor, el iluminador y el labial y ya. Y también por lo mismo quiero que los maquillajes sean así súper rápidos, así como muy sencillos, que puedes hacerlo como en 3 pasos. Y como pueden ver, vean este maquillaje. A mí me encantó la verdad, o sea, porque usé glitter hace mucho tiempo que no utilizaba glitter. Así que si les interesa saber cómo hice este maquillaje de verdad súper súper fácil, las invito a que se queden viendo. Voy a estar ocupando esta paleta que anteriormente ya se las he mostrado. Es una paleta que compré en AliExpress. Viene con estos colores. Vamos a estar ocupando los de acá, los naranjas. Este maquillaje va a ser muy muy sencillo, pero se va a ver bonito porque vamos a utilizar también un glitter. Pero bueno, vamos por pasos. Primero el tono de transición y voy a ocupar este de aquí, que es un naranjita bastante clarito. Y lo voy a poner con una brocha para difuminar por toda mi cuenca. Después voy a tomar este de naranja oscuro. Y lo voy a tomar con una brocha en forma de lápiz. Y este color lo voy a concentrar en todo el párpado. Y con el mismo pincel voy a ir difuminando poco a poquito los borros. Y ya que lo tengo así, algo súper fácil, o sea, dos pasitos muy fáciles, voy a tomar esta paleta que es de la marca Root Cosmetics. Se llama United Shades of Glitter. Es esta paleta de glitters que la verdad es la primera vez que la voy a utilizar. Vean, trae un montón de glitters bien padres. Y obviamente voy a ocupar el naranja de aquí. Se llama Orange. 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 Y ya, última oportunidad. Si ustedes quieren que yo haga la reseña y demostración de esta paleta, o sea, con los swatches y todo, ustedes déjenmelo en los comentarios de este video. Y yo prometo que les voy a hacer. Es que al principio pensé como que no era tan necesario, pero ahora que veo esta paleta la verdad está muy padre y muy interesante y de buena calidad. Así que ustedes díganme qué quieren ver. Voy a tomar ese glitter en naranja que les dije con mi dedo, porque se pueden aplicar bien fácil con los dedos. Y este lo voy a poner en medio. Y listo. Así quedo. En tres pasitos está este maquillaje. Bueno, nos falta la parte de abajo, pero es prácticamente lo mismo que lo de arriba. Muchas veces les he traído maquillajes más complicados, así que no se vayan a quejar por estos videos, que son muy fáciles, ¿eh? Porque yo les traigo todo. Voy a tomar el naranja oscuro que tomamos para todo el párpado. Y este lo voy a poner abajo. Y para difuminarlo voy a tomar el naranja, el primerito que tomamos. Y este sí lo recorro hasta acá. Y listo. Voy a ponerme pestañas postizas y vuelvo rápido. Y así quedaron los ojos. Ahora vamos con el rubor, el iluminador y el labial para terminar. Y como rubor, pues obvio, voy a tomar uno naranjita. Y este es de la marca Miss Lin. Y son de estos que se llaman Treat Me Sweet Powder Blush. Y este es en el tono Love You Peach and Everyday. Y vean, es un tono así, naranjita, nada más. Duraznito. Y como iluminador voy a ocupar esta paleta que se llama Northern Lights y es de la marca Focalure. Y pues esta paleta tiene un iluminador como medio naranjita. Que es este de aquí, la verdad está súper bonito. De hecho es mi favorito de toda la paleta. Está precioso. Y ya por último el labial. Y voy a utilizar este de la marca Issa Skin. Y se llama What The Heaven. O sea, el tono es What The Heaven. Y es un tono más o menos como naranjita. Y así queda el maquillaje en tono naranja. Y así queda el maquillaje en tono naranja. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Siempre se las dejo en la caja de información. No olviden de poner el emoji del día de hoy. Se los dejo por aquí. Ustedes comentenlo y yo les estaré dando corazoncitos. No se pierdan el próximo video que creo que es en el tono amarillo, ¿no? Así que como el amarillo está de moda y a muchas chicas les gustan los maquillajes amarillos, pues a ver qué maquillaje se me ocurre. Pero va a ser igual de sencillito, ¿eh? Ahora sí ya me voy. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Bye.